Pintar más allá de algún mural Me tragué el cielo y la pude alcanzar Allá es agua, es mucha más Y ese día no acabará Pues la noche se hace a romper Y ese sueño despertará Porque a ciertos no faltará Amor, pobre y nunca flor Su amor resuelve trayecto al viento Esquijada de aquella roja verdad Que cubra tanto de esparpajo avancemos dando un paso atrás Se aloga Y el tiempo y su verdad Pues siempre algo distinto ocurrirá Buscar siempre el final No es más que algún viejo empezar No, siempre crecerás No, nunca va aquí y nada No, nunca va aquí y nada No, nunca va aquí y nada No, siempre crecerás Porque hay vida ¡Suscríbete al canal! Y ese día no acabará, nuestra noche sabrá brotar Y ese sueño despertará, porque aciertos no pasarán Pobre rica flor